Demuestre que x elevado a n menos y elevado a n es divisible por x menos y para todo n es igual a c lo mismo que decir a es igual a b por c más el resto entonces comenzamos usando una preposición f de n es igual a x elevado a n menos y elevado a n dividido por x menos y lo mostramos con un número par seguido del número que sería todo el igual a x elevado a n menos y elevado a n divisible por x menos y utilizando la preposición nos queda x más c factor de x menos y dividido por x menos y multiplicado y nos queda x más y esto ha demostrado por un número. Ahora vamos a crear la hipótesis divisible. Bueno, nuestra función de 2 por 1k que es el número 1 a entonces no queda x elevado a y elevado a n menos y elevado a n y dividido por x menos y y el algoritmo de la división sería x elevado a n menos y elevado a n es igual a x menos y por un polinomio en k que puede ser cualquier lugar que aún no conocemos. Entonces una vez que tenemos nuestra hipótesis nosotros creamos la tesis. La tesis crea la hipótesis. La tesis crea la hipótesis. La tesis es el número 2 que representa el siguiente número A. Repasando se haría x elevado a 2k más 2 menos y elevado a 2k a 2. Divisible por x menos y. Utilizando la división polinómica ¿Qué número multiplicado por x? Me queda x elevado a 2k más 2 Esto es x elevado a 2k más 1 x elevado a 2k más 1 por x Nos queda x elevado a 2k más 2 Multiplicamos x elevado a 2k más 2 Menos Y por x elevado a 2k más 1 Nos queda x elevado a 2k más 1 Y Cambiamos los signos Nos queda menos, nos queda más Simplificamos Y nos queda X elevado a 2K más 1 Y menos Y Elevado a 2K más 1 S equivale a nuestro resto Entonces, empezando en el Algoritmo de la división Nos queda X elevado a 2K Más 2 menos Y Elevado a 2K más 2 Es igual a X menos Y Por nuestro resultado Que sería X elevado a 2K más 1 Más el resto Que es lo que está acá Es decir, X elevado a 2K más 1 Y Menos Y elevado a 2K Más 2 Aquí Utilizamos el método de la división Nos queda Y Factor de X elevado a 2K Más 1 Menos Y elevado a 2K Más 1 Ahora A esto Lo vamos a demostrar Que también es divisible por X menos Y Es decir, vamos a hacer una doble instrucción Demostrando que esto es divisible por X menos Y Nos queda X elevado a 2K Más 1 Menos Y Elevado a 2K Más 1 Divisible por X menos Y Utilizando la división polinómica Que número multiplicado por X Nos queda X elevado a 2K Más 1 Sería el X elevado a 2K Indicamos X elevado a 2K Más 1 Menos X elevado a 2K Y Cambiamos los signos Simplificamos Y nuestro reto quedaría como X elevado a 2K Y Menos Y Elevado a 2K Más 1 Utilizando el método anterior Decimos que X elevado a 2K Más 1 Menos Y Elevado a 2K Más 1 Es igual a X menos Y Por Nuestro resultado X elevado a 2K Más el reto Que es X elevado a 2K Y Menos Y Elevado a 2K Más 1 Ahora Utilizamos Factorización Nuevamente Nos queda Y Factor de X elevado a 2K Menos Y Elevado a 2K Como esto Es igual a nuestra Hipótesis De inducción Reemplazamos Nos queda Y Nuestra hipótesis Que es para acá Dice que Nuestra hipótesis Vale esto Entonces nosotros Reemplazamos Y Elevado a X Elevado a 2K Menos Y Elevado a 2K Es igual a X menos Y Por el polinomio K Reemplazándolo acá Nos queda Nos queda X menos Y Por el polinomio K Tenemos término Semejante Entonces podemos factorizar Factorizado por X menos Y X menos Y Factor de X elevado a 2K Más Factorizando Quedaría Y Y Y por Y por P Elevado a K Entonces Aquí El ejercicio Que ha demostrado Que es divisible Por X menos Y Resumiendo Utilizamos primero El algoritmo de la división A Dividido por B Igual C Por un recto Igual F Lo tenemos que decir A Es igual a B Por C Más el recto Esto es nuestro Este es lo que nosotros Tenemos que demostrar Que X Elevado a M Y Elevado a M Es divisible por X menos Y Reemplazado por Un número Que Debería ser uno Pero como estamos Buscando solamente Los números pares Utilizamos el Ser más cerca de uno Que sería el 2 Reemplazado Factorizamos Y demostramos Que es Divisible por X menos 5 Después Me lo llevamos En el hipótesis Utilizando El 2K K Es un número Cualquiera Que Todo número multiplicado Por 2 O todo número multiplicado Por un número par Siempre nos va a dar Un número par Entonces reemplazamos X elevado a K Menos Y elevado a K Es divisible por T Que en algoritmo De la división Sería X elevado a K Menos Y elevado a K Es igual a X menos Y Por un polinomio K Que puede ser Partido Ahora Lo que tenemos es la instrucción Utilizamos 2K Más 2 Que representa El siguiente Número par Y reemplazamos Y elevado a K Menos Y elevado a K Menos Y elevado a K Menos Y elevado a K Divisible por X menos 5 Utilizando la división Polinómica Llegamos A nuestro resto A nuestro resto Y a nuestra respuesta Después pensamos C como algoritmo De la división Nuestro ejercicio Es igual a X menos 5 Por Nuestro resultado Más En red Faltilizando el resto Por Y Y luego Aplicando Nueva vez De la instrucción Tenemos Nuestro ejercicio Divisible por X menos Y Utilizando la división Polinómica Por el X elevado a K Podemos simplificar Y nos quedaría Otro Otro reto Y finalmente Pensando Un algoritmo De la división Nos queda Esto Que es igual a X menos Y Por X elevado a K Más Nuestro reto Que es esto Partilizamos El reto Y Nuestro resultado Final Es igual A 24 Llegamos Entonces Es igual a Aquí Utilizando la meta De nuestra división Partilizamos Por X menos Y Realmente Queda demostrado Que es Dividuble por X menos Y esto Pasaría A ser Nuestra Música De la división Finalmente Música 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 Música